Vamos con el móvil noticias y manifestaciones en Ñuñoa, ahí está rápidamente para contarle, estamos en el estudio con el subsecretario de salud, porque nos va a explicar por ahí un tema con las vacunaciones, así que vamos de inmediato a la plaza Ñuñoa y volvemos al estudio con el subsecretario, mande su pregunta mientras tanto. Francisco, ahí, ¿qué pasa en plaza Ñuñoa? Cristian Borcosky. Cristian Borcosky, perdón, ¿qué pasa en plaza Ñuñoa? ¿Cómo le va Alejandro? Sí, en plaza Ñuñoa, gente que se ha reunido, aproximadamente 200 manifestantes en apoyo a Maya Fernández, la alcaldesa que había sido electa hace algún rato, hace algunos días en algún sentido, y hay personas que se han manifestado, estamos viendo las imágenes en directo de lo que está pasando acá en la plaza Ñuñoa, cuando vemos allá al fondo que hay gente que está apoyando, incluso la alcaldesa electa José Ferrazuriz de Providencia Hay gente que se ha manifestado por todo este sector, hay personas que están ahí, ustedes pueden ver, son toda la gente que en este momento le está justamente acompañando a, en este momento, Maya Fernández acá en la comuna de Ñuñoa.